Vamos a iniciar nuestro estudio este lunes 18 y pues estamos en la penúltima fecha del mes de octubre. Hoy vamos a comentar algo sobre un artículo que les mandamos sobre el karma y reencarnación que HPV hizo algunos comentarios. Espero que todos hayan recibido también la guía y vamos a abordar directamente ya el tema. Iniciando nuestro estudio con la dedicación. Les pido a todos que la repitamos. Oh tu sol dorado del esplendor más excelente. Ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo. Podamos ver el camino a nuestros pies. Y llevar nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección. Estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de Rada Gurnier, también les pido que la repitamos. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Así sea. Y finalmente, este profundo y inspirador pasaje de los Upanishads. La recomendación de siempre, para los que quieran información, de las actividades de la sección española, ahí está el email, actividadesvirtualesste.gmail.com Pueden escribir para saber las actividades que se llevan a cabo en España, en la sección española. Y la recomendación que se pone abajo para, vamos a decir, la responsabilidad que tenemos con este estudio que hacemos, con el material que estamos tratando de comprender desde el punto de vista moral y el uso que le damos a este conocimiento. La recomendación es que pudiéramos ponerlo en práctica en nuestra vida personal, que es cuando casi todos los autores, o por lo menos dos o tres autores que aconsejan el estudio de HPV de la doctrina oculta, hacen hincapié o énfasis en adecuar nuestras vidas a la enseñanza que estamos llevando a cabo. El consejo de siempre, la conferencia del día de mañana de Enrique sobre ciencia y teosofía, ahí están las claves para los que quieran estar mañana, son bienvenidos. Vamos a decirlo así, él empieza con horarios de seis y media de la tarde en España, once y media de la mañana en México, etcétera, etcétera. Este fin de semana tenemos esta conferencia el domingo, nuestras conferencias domingueras, El concepto de lo divino en el inicio del movimiento teosófico por José Ricardo Chávez el domingo 24 de octubre del 2021 a las once horas de México, dieciocho horas de España. Insisto, el concepto de lo divino en el inicio del movimiento teosófico. Abajo tienen las claves del Zoom para los que quieran asistir este próximo domingo y estemos acompañando a Ricardo, a José Ricardo Chávez en su conferencia. Parece que no puede pasar el cursor. Voy a salir y voy a volver a meterlo. Perdónenme. Lo tengo que volver a subir. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Este material que hiciera yo, se les mandó un artículo a todos sobre el karma de HPV. En realidad está sacado, creo que, de las Collecting Writings. Y hay un párrafo que me interesaba que ustedes asumieran, reflexionaran. O sea, debido a que hemos estado viendo temas muy relacionados con la ley de karma y reencarnación, este párrafo me pareció interesante que lo tomáramos en cuenta. Dice lo siguiente. Tal vez una de las discusiones más fascinantes de HPV Blavatsky al respecto de karma ha surgido en los dos últimos encuentros de la logia Blavatsky en Londres en 1889. De eso existe un libro de color azul que en México se ha editado con esos encuentros que tuvo ella con los miembros de la logia Blavatsky. Preguntaron si existe un sufrimiento inmerecido a lo que ella respondió. Frecuentemente existe un sufrimiento debido a causas generadas por otras personas de las cuales no tenemos ninguna culpa. Esto es ya importante tomar en cuenta. Posteriormente agregó muchas veces usted sufre por cosas que jamás cometió. Sencillamente bajo esta corriente sufre aquello que no es merecido. Entonces usted tendrá una bienaventuranza y unas recompensas adecuadas en su momento sea en la misma vida o en la siguiente vida por aquello que inmerecidamente pasó. De esto ha sido ya, vamos a decirlo así, comentado. Algunos han hecho algunos complementos a este estudio. El artículo se los enviamos a todos para que lo leyeran con calma y reflexionaran. Y ahí HPV habla muy claramente que en estos aspectos la enseñanza kármica o la ley kármica actúa para darnos lecciones, ¿sí? Aprendizajes que tenemos que superar. Este pasaje me gustaría que lo meditaran y si en el primer instante que abramos la el micrófono para preguntas si quieren comentar algo sobre de él, ¿sí? Es muy interesante el punto de vista de ella. Estamos en el diagrama que siempre hemos utilizado porque vamos a abordar algo de él en las siguientes imágenes que vamos a tener. Déjenme ir adelante. Dice acá este párrafo. Estamos hablando de la segunda estancia del de Cosmogénesis. Primer tomo. De este modo se repite en la Tierra el misterio verificado según los videntes en el plano divino. El hijo de la Virgen Celestial inmaculada o el protilo cósmico no diferenciado la materia en su infinitud nace de nuevo en la Tierra como hijo de la Eva terrestre nuestra madre Tierra y se convierte en humanidad como un total pasado presente y futuro. Esta declaración es muy interesante porque nos viene a decir que el mismo cosmos el hijo de esa de esa de esa relación de esa emanación de los lobos que genera este cosmos se vamos a decir se humaniza en nosotros como hijos de la humanidad a la que pertenecemos. O sea somos un reflejo del hijo cósmico del hijo que nace de la Virgen Celestiana inmaculada en nuestra naturaleza profunda espiritual. O sea somos hijos de ese de los dioses si quieren verlo de la fuente de la que todo emana venimos de ahí es obvio que él ha pasado por el proceso de los logos o sea del logos sin manifestado del primer logos del segundo logos aquí está o sea la seidad que nos rodea que rodea al cosmos donde todo está e e irradia y forma de dentro de ese universo un espacio o más bien dentro dentro de ella no es un universo perdone dentro de ella un espacio que es el el primer logos un espacio que es mulaprakriti que es espíritu y materia es una forma de la seidad con una vibración más densa es el padre madre es la fuente para para y mulaprakriti a la vez los dos pero es tiene más influencia de lo de la materia primordial de ella nace de su ser de su fuente el primer logo sin manifestado él es el el que va a provocar que todo el universo irradie emane y se vaya formando en el huevo del mundo que es esta esfera que ven ustedes aquí al final emana unas fuerzas que vienen de la seidad y que van recorriendo una dirección perpendicular y después descienden y vuelven al mismo logos en manifestado y se vuelven a sumergir en el misterio de la seidad formando el segundo logos espíritu materia que aparece en un círculo con una línea cruzada espíritu y materia y el tercer logos majat es la mente que es la línea con una línea hacia abajo ese es el triángulo la trinidad logóica que de alguna manera en su reflejo en los planos siguientes porque esto se va reflejando en cada galaxia en cada sistema solar viene a ser las trinidades religiosas o las religiones han identificado a estas tres fuerzas con las características que ustedes conocen en la India Brahma Vishnu y Shiva en el cristianismo el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y así ustedes van a encontrar en diferentes órdenes estas manifestaciones de estas fuerzas esta fuerza ya viene o sea el logos inmanifestado ya emana en el segundo logos todo lo que será el cosmos pero en forma nominal no manifestada hasta que llega a la formación de Mahat la mente la mente que va a dar el plan el plan del cosmos y de ahí se generan los siete primordiales los siete espíritus que dice el Ezequiel me parece que están a diestra y siniestra del trono de Dios los siete espíritus divinos los siete primordiales los siete ají así viene la doctrina oculta de ellos se vamos a decir se distribuyen a su vez siete y forman de cada uno emanan siete y forman el segundo nivel el nivel de las jerarquías lipica que a su vez se también emanan a otros al nivel siguiente formando el tercer nivel que es la jerarquía de los manasaputras los dadores de la mente a los seres humanos y así cada una de estas estos ají se van vamos a decir multiplicando de nivel tras nivel tras nivel o sea aunque van cambiando los nombres en cada nivel los nombres por las jerarquías que las habitan en realidad es una forma de los ají en nosotros hasta llegar al ser humano en los niveles más bajos de este universo en los subplanos en los que nos encontramos hasta llegar al nuestro entonces de alguna manera podemos decir que este pasaje repite de forma poética lo que ha ocurrido en el misterio superior va a ocurrir en el misterio inferior en el ser humano nosotros somos ese reflejo de esa divinidad de ese proceso divino que se dan los planos sutiles en la tierra porque cada nivel en forma de cascada va generando es como una copia de la copia de la copia pero cada vez más materializado a medida que se acerca de la fuente nuestra naturaleza es mucho más material que las jerarquías superiores divinas que nos que nos dieron la vida que nos formaron ¿por qué? porque son menos materiales que en el plano material físico tiene todo su sentido y razón de ser eso está vamos a decir de alguna manera en el largo proceso que Madame Blavatsky menciona en la tercera proposición fundamental de la doctrina secreta que comenta dice ningún alma ningún alma de ningún ser en este universo en todas las galaxias que puedan existir ningún alma puede llegar a volver a la fuente de donde emanó sino antes hizo el proceso de involución o sea sumergirse en la materia hasta el fondo de la materia después de estar periodos inmensos de tiempo y lentamente ascendiendo por evolución hasta alcanzar nuevamente los niveles espirituales y volver a la fuente emanamos sin conciencia en este mundo en este universo finito y volvemos con autoconciencia en este universo finito además de nuestra autoconciencia o la conciencia divina que poseíamos desde el principio pero no la del universo finito somos hijos de la fuente y la fuente de alguna manera y eso es un comentario personal si esta fuente la seidad es eterna es la absolutidad es lo aquello etcétera y no tiene relación directa con lo que emana de lo que irradia de ella porque esto es finito esto terminará algún día de alguna manera aunque no hay relación si la hay y ahí es donde está el gran misterio somos la seidad y a la vez no lo somos mientras estamos en este universo finito como estructuras del alma hacia abajo la monada es otra cosa la monada es la fuente de la seidad vamos a llamarlo así bien este comentario faltaba de la sesión anterior y ahora empezamos con el punto número 5 ya estamos terminando la la estancia número 2 y vamos a empezar la 3 la siguiente sesión dice los 7 los haji no habían nacido todavía del tejido de la luz este pasaje esta frase es muy interesante significa que el universo estaba todavía recogido si el mulaprakriti si quieren verlo así en el logo sin manifestado no había la emanación ni del segundo ni del tercer logos todo estaba recogido en la en la unidad de vida en la vida una en la fuente el logo sin manifestado pongámoslo así los 7 los haji no existían porque no había habido todavía emanación dice el padre madre shvavavad mulaprakriti era solo tinieblas y shvavavad estaba en tinieblas a esto nos podemos volver a decir o sea no existía nada porque todo estaba sumergido en mulaprakriti si en esto esto era tinieblas incluso el el logo sin manifestado el hijo de la de mulaprakriti o del padre madre no se manifestaba todo era tinieblas estaba el universo oculto en las aguas de la eternidad este pasaje habla de eso todavía no hay la primera emanación la primera irradiación eso va a ocurrir en el tercer en la tercera estancia que vamos a ver a partir del próximo lunes cuando la radiación emana y empieza todo el proceso de creación de formación o emanación creación o emanación de este cosmos la doctrina secreta en las estancias dadas aquí se ocupa principalmente sino por completo de nuestro sistema solar y en especial de nuestra cadena planetaria aquí hay una recomendación que hacemos a todos los estudiantes porque a veces nos confundimos la doctrina secreta es en específica la cosmogénesis aunque hay momentos de que trata de a nivel cósmico casi siempre está hablando por no decirlo así del sistema solar la formación del sistema solar ¿sí? las siete jerarquías que gobiernan a los siete planetas sagrados el sol no es una jerarquía que gobierna a los planetas sagrados sino es hermano de las jerarquías pero él es el dador de la vida etc. etc. o sea toda esa parte es a la que se dedica cosmogénesis no quiere decir que en algunos pasajes se hable a nivel cósmico o galáctico porque si se repite si se entiende bien en el sistema solar se entenderá bien a nivel galaxia y de alguna manera se podrá proyectar a nivel cósmico ¿eh? como es arriba es abajo como es abajo es arriba dice la declaración hermética entonces entender este este sistema de cosmogénesis que propone HPV ayuda de alguna manera entender lo que más o menos está ocurriendo a nivel de la galaxia en la que estamos en la Vía Láctea y de todas las galaxias de este universo y más mucho menos pero también la idea a nivel cósmico lo que ocurre en el universo como surgió etcétera pero ella hace énfasis que estemos más principalmente a nuestro sistema solar y a la cadena planetaria ahora recuerden cada uno de estos planetas que ustedes ven aquí y aquí lo señalo con el marcador ¿no? Mercurio Venus Marte ¿no? Mercurio Venus la Tierra Marte Júpiter Saturno Urano Neptuno y Plutón Plutón aunque dicen que es un planetario pero sí Plutón cada uno tiene de alguna manera su cadena estamos hablando que vamos a centrarnos en la cadena de la Tierra de la que hemos comentado algo en Antropogénesis ya lo hemos tocado varias veces la cadena de la Tierra tiene dentro de sus ciclos de evolución varias vamos a decir como es la constitución del hombre que tiene varios principios la Tierra tiene también ese tema tiene varios principios varias tierras en universos paralelos que ya lo hemos comentado la doctrina oculta y es muy hace mucho énfasis en eso aunque es un tema que ya hemos querido posponer y ya hemos tratado por encima tarde o temprano tendremos que abordarlo directamente con más énfasis para poder explicarlo ya lo comentamos hace unas semanas y me mandaron incluso algún material a José y algunos otros yo espero tener tiempo ahora que regrese de este viaje a Bilbao y poder centrarme más en este y en otros temas pendientes dice abajo los siete hijos por lo tanto son los creadores de esta última de la Tierra y del sistema solar esta enseñanza será explicada más adelante con mayor amplitud recuerden que los siete hijos o la de la fuente ya habíamos visto que hay dos de acuerdo a los a los puranas hay dos creaciones la creación no humenal y la creación fenomenal eso lo vimos hace unas sesiones incluso mandé diagramas y para volver a recordar ustedes notan Blavatsky hace repetición constante de lo que se dice en frases anteriores en otras estancias porque ese es el método que se usaba antes para clarificar constantemente y expandir algunas ideas entonces los siete hijos que nacen en la creación no humenal serán lo que posteriormente en este universo fenomenal después de un espacio de un interludio de un periodo tan largo como el primer periodo de creación vuelva otra vez el universo ya para ser formado de forma fenomenal si y de ahí surgirán las siete jerarquías sagradas que son los que detectan y guían a los siete planetas sagrados que conforman nuestro sistema nuestro sistema solar es obvio que no tenemos más de siete y eran conocidos en la antigüedad pero eran secretos de iniciación por eso siempre se habló de siete y los demás planetas se guardaba silencio solamente era considerado porque si conocían hasta diez y hasta doce aspectos como la como la la carta astrológica no las doce casas por eso la constitución del hombre no solamente tiene siete aspectos que HPV insistió tenemos diez y doce esos temas son tratados con mucho detalle y más finamente con estudios más profundos aquí estamos hablando del formato tradicional que HPV nos dio de siete aspectos cuerpo físico que no es un principio pero que se considera doble etérico o linga sharira que es un doble parecido a este que es el molde de este traje el prana o la vitalidad que está dentro del linga sharira del cuerpo del doble etérico la vitalidad con la que venimos a esta encarnación es ganada por karma el kamarupa cuerpo de las pasiones de los deseos la mente la mente que se divide en mente concreta que es la que conforma la personalidad y la mente superior que está en la triada superior divina que está formada por la mente superior el alma y el espíritu o la mente superior budi y atma así están la terminología y hay que acostumbrarse un poco en estos casos entonces hay una triada divina y un cuaternario inferior cuatro y tres suman siete por eso los siete planetas nuestra formación que lo vimos en antropogénesis participaron varias jerarquías en la formación del ser humano de diferente tipo básicamente la más importante por decirlo de alguna manera son los manasa putras los anishvata que nos dieron la mente pues el ser humano es humano cuando tiene conciencia humana o sea la mente es básica para ser ser humano sin mente no no habría esa humanidad que evolucionaría esto hay que aclararlo la mente es necesaria para evolucionar y ustedes se preguntarán es necesaria pero nos encontramos en un en un mundo en un plano material denso con la ilusión de las fantasmagóricas relaciones que tenemos con el contexto que nos rodea nos sentimos separados la relación con la familia el trabajo todos son como seres que están independientes de nosotros pues eso es la gran ilusión de Maya a la que nos tenemos que ver envolver porque si no no habría evolución nos tenemos que vamos a decir entregar a esa parte de nuestra evolución y pasando desde encarnaciones eternas inmensamente largas que venimos haciendo poco a poco hasta después de identificarnos con el traje empezamos a desidentificarnos y a darnos cuenta que la verdadera naturaleza humana nuestra verdadera naturaleza divina está dentro de nosotros en las profundidades la triada divina pero eso lleva mucho tiempo porque mientras no aceptamos aceptamos solo lo que nuestros cinco sentidos nos dicen esa visión materialista nos ha acompañado vida tras vida hasta que empezamos por sufrimiento y dolor a salir de ese sueño de esa Maya de esa ilusión y empieza entonces nuestro verdadero camino de desarrollo espiritual en este plano ya no estamos solos nos damos cuenta que hay miles de seres que nos acompañan en jerarquías superiores a nuestro nivel y inferiores si quieren verlo así todas están evolucionando junto con nosotros ya nunca estaremos solos desde este punto de vista ya habíamos hablado de Shababat la esencia plástica que llena el universo es la raíz de todas las cosas Shababat es por decirlo así el aspecto budista concreto de la abstracción denominada Mula Prakriti en la filosofía hindú es el cuerpo del alma y aquello que el éter sería con respecto a Akasha siendo este último el principio animador del primero aquí volvemos al término de Akasha que ya lo hemos estado tratando y al término de la materia astral recuerden que la materia astral la energía astral es una forma de deteriorada de la Akasha la materia astral envuelve a toda la tierra y nos rodea a nosotros está en todas partes está en nuestra naturaleza por eso todos nuestros pensamientos palabras y actos quedan grabados en esa materia son los famosos registros akásicos que algunos le dicen así no es un término el mejor pero que ahí queda todo grabado todo lo que hacemos desde que empezamos despertamos por la mañana hasta que nos vamos a dormir todo queda grabado en esa materia astral lo interesante de esto es que ahí hay un acceso cuando llega al final de nuestra vida a toda la información de la vida que hemos tenido y por eso ese recuerdo de toda la vida pasa otra vez frente a nosotros para saber las lecciones que no hemos podido superar y las que sí logramos superar y las posibilidades que tenemos ahora en los planos sutiles y en la siguiente vida el término puede parecerles complejo ya lo habíamos definido en otras sesiones incluso les mandé la definición en algunas de las hojas que acompañan a la al manos materiales a HPV lo vuelve a repetir la esencia plástica que llena el cosmos a la casa que está cubriendo todo a eso se le llama el cuerpo del alma aquello que el éter sería con respecto a casa siendo este último el principio animador del primero la casa anima todo y de ahí el éter la materia astral también llamado de alguna manera hay una una serie de términos que tendremos que ver cada vez más clarificarlos y que HPV los usa en esta presentación de estos temas a veces un poco vamos a decirlo no indiscriminados sino que los presenta y como que nosotros nos confundimos porque pensamos no bueno que el éter es el éter o es la materia astral o la energía astral o es la casa o sea ahí empieza a veces tenemos a tener algo de confusión la vez pasada me preguntaron si si este no sé si la casa era el demiurgo o la materia astral no no lo tengo por ahí apuntado no es que como estoy de viaje esperaba yo contestar todo eso ahora que regrese la semana que entra para la siguiente sesión que tendré más tiempo y estaré más en calma dado que cuando va uno de viaje es más difícil hay varias cosas que me preguntaron y espero contestar con más detalles no me quiero atrever ahorita solamente a dejarlo así a la mitad porque incluso voy a verificar algunas cosas con esa pregunta que me hizo esta chica que dice que venía en la en la en la obra esta de HPV Isis Invelo habría que verificarlo bien recuerden que Isis Invelo es una forma no muy desarrollada de la doctrina secreta o sea la doctrina secreta fue realmente no el complemento sino fue una forma de de presentar la tradición oculta la enseñanza oculta de una manera más completa y más amplia Isis Invelo fue la la entrada vamos a llamarlo así a en el siglo XIX a a un público muy materializado y muy influido también por la la revolución industrial y al fenómeno espírita y había muchas cosas en ese momento bueno aquí vuelvo a poner la el diagrama lo uso mucho y se los he mandado a ustedes para que lo tengan y podamos explicar algunas cosas dice seis estos dos son el germen y el germen es uno recuerden que siempre todo emana de la unidad el universo estaba aún oculto en el pensamiento divino y en el divino seno volvemos a lo mismo si ustedes ven este diagrama me gustó bastante este es el universo que se va a formar si acá está el vamos a considerarlo así el logos inmanifestado o sea este resplandor brillante vamos a pensar que es Mula Paracriti y aquí está el logos inmanifestado y después surge del logos inmanifestado el segundo logos que es un triángulo hace un viaje en forma de triángulo la trinidad el espíritu la materia y Mahat la mente y de ahí surgen los ají los siete primordiales y de ahí y los primeras y las primeras los ají los lipica los manasaputras y se y se produce el primer universo se crea el primer universo como dicen los puranas vean este círculo que se separa con esta banda oscura este círculo es el universo nominal o sea es la base de la materia y la energía que va a ser vamos a decir es el barro con que se va a formar el cosmos la energía básica elemental con que se van a formar las galaxias los meteoros los planetas los sistemas todo los soles las estrellas todo pero está en forma primitiva esperando el momento esta banda oscura podríamos interpretarla como el espacio en que este este esta primera primer universo que ya le llaman primera creación dicen los puranas se detiene aquí en la orilla y hay un espacio de silencio que dura tanto como duró esta primera banda eso dicen los puranas que ya se los explicamos y les mandamos un diagrama a partir del término de la banda surge entonces el universo fenomenal con las jerarquías que estuvieron acá empiezan aquí a formar el cosmos hasta que deviene el universo físico que aquí vemos las galaxias los planetas el pensamiento divino no implica la idea de un pensador divino aquí recuerden pensamiento divino no es un ser divino es aquello es difícil a veces explicar porque siempre antropoformizamos o sea le damos una forma humana o algo parecido a un humano puede ser que ponga después un gigante o una energía imagínense ustedes que es es aquella energía que de la que ha emanado toda la base de este cosmos inteligente ese es el pensamiento divino que viene como producto de otros universos que se disolvieron pasaron por su pralaya su noche de Brahma y volvió a surgir porque este universo que ven aquí que va a estar surgiendo viene de de un espacio de oscuridad tan largo como lo que duró el anterior y el anterior universo de eso alguna vez Dios les parece un diagrama o sea estamos repitiendo universos tras universos que ustedes y yo vamos viajando en este largo peregrinar de nuestras almas hasta el infinito no hay principio no hay fin vuestras almas y la mía son eternas recuerden al maestro Jesús vosotros sois el templo del Dios vivo ese Dios vivo que está en nosotros la eternidad el Atma No tiene principio ni tiene fin y este universo no lo destruirá con la desaparición de este cosmos cuando termine sino volveremos a surgir en el siguiente bajo las nuevas condiciones kármicas que se hayan generado en este para el siguiente y quizá en otras con otras vamos a decir otros factores que se agreguen para el desarrollo de ese nuevo universo porque cada universo es mejor que el anterior el universo no solo pasado presente y futuro lo cual es una idea humana y finita expresada por un pensamiento finito sino en su totalidad el Sat es un término intraducible el ser absoluto la seidad con el pasado y el futuro cristalizados en el eterno presente recuerden que para la seidad para esa eternidad para ese este diagrama me gustó porque ven todo este universo que está alrededor pues todo viene de esta oscuridad que está aparentemente oscura para nosotros pero es la verdadera luz porque nuestra mente no alcanza a poder comprenderlo porque somos hijos del universo manifestado fenomenal y no podemos entender el universo fenomenal ni siquiera ni lo fenomenal ni siquiera la fuente donde ha emanado con una mente como la nuestra para eso necesitamos adquirir o vitalizar o activar nuestros principios espirituales y con esos aspectos poder tener acceso a conciencia que no tenemos actualmente siempre repito lo que dice Plotín el vuelo de lo eterno a lo eterno mi eternidad cuando yo sea consciente de ella entenderé de alguna manera la eternidad que me rodea de la que soy parte que nunca he dejado de ser uno con la totalidad solo la mente concreta hace esa separatividad que es un es una una ilusión es aquel pensamiento mismo reflejado en una causa secundaria o manifestada manifestada vuelvo a repetir el universo no solo pasado presente y futuro lo cual es una idea humana infinita porque no hay pasado presente y futuro si es para nosotros lo vemos así expresado por un pensamiento finito que es nuestro pensamiento finito lo ve pasado y presente y futuro sino en su totalidad desde el punto de vista de la seidad este intraducible el ser absoluto con el pasado y el presente y el futuro cristalizados en un eterno presente la duración yo ayer estuve un poquito pensando en el término que usó el hermano Rafael Ábalos para duración la duración y el tiempo no es lo mismo la duración es todo ese proceso de universos que surgen y se sumergen se surgen y se sumergen eso que dura que no tiene fin y el tiempo para nosotros tiene principio y tiene fin y es un tiempo y el tiempo está manejado en un universo manifestado es un detalle que ya habíamos hablado de la duración y el tiempo si alguna vez hay que aclararlo más lo podemos hacer para la seidad no hay pasado presente y futuro siempre hay un eterno presente él es ser es no hay antes y después es todo es es si es es que se está moviendo fíjense que un comentario que se hace en la literatura oculta sobre la el más allá o sea los estados de conciencia antes de entrar al de Bachán si yo me acuerdo no me equivoco el alma tiene conciencia de la última vida que tuvo de la que viene si o sea de su última vida pero a su a la vez antes de entrar a ese estado de suprema bendición por el karma positivo que lleva tiene también percepción de todas las vidas que le han llevado hasta ese momento y la percepción de las vidas que va a vivir hacia adelante pero no como nosotros pensamos es como si el presente estuviera estirado no sé si puede y pasado presente y futuro fueran siempre presente a la mente le cuesta o sea el alma tiene conciencia de esa presente eterno como dice Krishna multi porque es la mente la que hace que haya pasado y futuro por la información que guarda en la memoria y que proyecta hacia el futuro no aquí el alma antes de entrar al de Bachán o al paraíso como le quieran llamar tiene conciencia de lo que ha vivido y lo que vivirá pero como si fuera un presente eterno y después nos sumergimos en el de Bachán que es un estado de conciencia que dura en proporción a las experiencias de bendición y bondad que vivimos en nuestra vida y que dura como decía uno de los instructores cien veces más que la experiencia que tuvimos en la tierra ¿por qué? porque ahí el tiempo es diferente la proporción del tiempo se siente de otra manera entonces de alguna manera tenemos ahí acceso a esa capacidad de que del ser absoluto de que no hay futuro y no hay pasado hay un eterno presente si queremos poner como ejemplo este 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 rasgo del proceso posmorte braván braván neutro como el misterio magnum de Paracelso es un misterio absoluto para la mente humana el braván neutro es el logo sin manifestado estamos hablando por un lado braván neutro que es desde el punto de vista de la tradición hindú y el logo sin manifestado desde la tradición oculta braván si ustedes ven el acento en la a el varón hembra el segundo logos padre madre espíritu y materia varón hembra simbólicamente los términos no los a veces cuesta trabajo distinguir no estamos hablando de hombre y mujer y de sexo sino de energías vamos a decir masculinas y energías femeninas si quieren verlo así vibraciones de la seidad que vibran de diferente forma el aspecto de la imagen antropomórfica de braván es concebible para la fe ciega aquí hacemos de el segundo logos el varón hembra un dios y le damos forma los hindúes le dan forma por eso dice acá para la fe ciega hay formas si bien es rechazada por la razón humana cuando esta llega a su madurez cuando nosotros maduramos nuestra razón va a rechazar todas las formas antropomórficas que se han hecho incluso de la palabra dios yo no gusta mencionar la palabra dios porque inmediatamente le viene a la gente la figura de algo del maestro cristo del maestro jesús o viene del buda bueno buda no más bien de krishna o de alguna otra de las deidades hemos antropoformizado estas energías les hemos dado formas humanas hay una tendencia muy fuerte quizá por las la herencia kármica que traemos la influencia griega nuestra cultura de darle forma aunque los musulmanes y los judíos no le dan forma a aquella aquella esencia divina y eterna a lo que los cristianos le dan forma y es interesante reconocer que no tiene forma aquello no tiene no es un ser como nosotros en el sentido de tener una forma un cuerpo la materia etcétera etcétera es una difícil una esencia eterna una conciencia absoluta que está poblando este cosmos que nos compenetra porque el cosmos está compenetrado por ella a pesar de que ella solamente la seidad solamente irradió el cosmos ninguna ninguna partícula de este cosmos ningún átomo de este cosmos está exenta de la influencia de la seidad de la de la energía que está poblando todo este cosmos o sea si la seidad no irradia no hay universo no hay mulaprakriti no hay primer logos no hay segundo logos no hay tercer logos no hay huevo del mundo no hay las jerarquías no hay nada entonces de alguna forma esa irra esa irradiación de aquella seidad absoluta cuando incide en naturaleza misma de la seidad y se forma el primer círculo mulaprakriti el límite del cosmos eso lleva de alguna manera esa irradiación del cosmos de la seidad todos la llevamos aunque sea de una manera tan sutil y tan ligera vamos a llamarlo en nuestra naturaleza por eso somos hijos de Dios o más bien somos dioses encadenados en cárceles de carne aún inconscientes de nuestra verdadera naturaleza divina y que nos costará ser conscientes quizás cientos de encarnaciones todavía poco a poco vamos escalando pero uno debería empezar a a comprender que la esencia divina la eternidad está en todas partes nos rodea nos compenetra no hay separación todo todo es una energía una que por razones de evolución maya hace produce ese fenómeno teatral en el que estamos participando ustedes y en una en una en un teatro del mundo junto con la naturaleza los animales las plantas todo evolucionamos esas partículas atómicas de vida evolucionan en todas partes y en nuestra naturaleza el teatro del mundo es para eso evolucionar si ustedes quieren saber por qué han venido quizás esa sería la respuesta importante hemos venido a evolucionar a aprender a superar limitantes ignorancia sobre todo como decía el Buda la ignorancia es la que nos está bloqueando pero hacernos conscientes de nuestra naturaleza divina nos costará porque no es una forma intelectual la que nos va a satisfacer debe ser una vivencia completa de aquí la afirmación de que durante el prólogo o sea que se dijo en cosmogénesis por decirlo así del drama de la creación o el principio de la evolución cósmica el universo o el hijo permanece todavía oculto en el pensamiento divino divino lo que dijimos al principio que no había penetrado todavía en el divino seno todavía no había habido irradiación esta idea obsérvese bien es la fundamental y constituye el origen de todas las alegorías acerca de los hijos de Dios nacidos de vírgenes inmaculadas el ejemplo del Cristo ¿no? el maestro Jesús ¿no? es irradiado por lo divino el Buda Krishna o sea vean ustedes todos los grandes seres que han venido a ayudar a la humanidad Budas y seres divinos etcétera encarnados en humanos han sido tocados por esa vamos a decir esa energía eterna ¿no? que usa esos vehículos para manifestarse me gustaría abrir aquí el micrófono por si hay algún comentario de los presentes por favor Emilce si quieres abrirlo ahí están a ver hay preguntas chicos ay que bueno no hay preguntas no pero que linda reflexión venimos para evolucionar ¿no? si Emilce estamos acá para eso aunque debido al contexto de nuestra madurez espiritual nos vemos envueltos desde que nacemos recuerda que naces en una familia en que el karma decidió que nacieras en ella porque tú traes un karma vamos a decir que es compartido con tu familia en la que naciste te mueves en esa familia el ambiente la educación que recibiste las condiciones económicas la inteligencia las habilidades todo y vas tú escalando poco a poco esa autoconciencia hasta que pasas llegas a la a la a la juventud pasas llegas a convertirte en una mujer entras a medida a la etapa de 35 años que es la más elevada que alcanzamos y que ocurre pues que te has envuelto como todos nos hemos envuelto en muchísimas cosas y que cuestionamos a veces la enseñanza de que estamos acá para aprender lecciones en ese artículo que les envié de HPV habla mucho ella que el karma es más que un un ejecutor de actos negativos es una especie de de guía de aprendizaje de lecciones que tenemos que superar denle buena leída al artículo vale la pena yo saqué ahorita un pasaje sobre el karma no 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 o sea que no merecido que llama la atención porque muchas personas dicen ¿cómo es eso? me parece que eso a lo mejor no era justo que lo viviera etcétera etcétera es un gran misterio el tema del karma yo insisto no es tan fácil de entender pero es así Emilce es la universidad de la vida sí suena muy simple pero es así superando formas de carácter retos que tienes en tu vida limitaciones mejorando algunos aspectos así cada vez van dando pasos más firmes y cada vez vas adelantando en tu proyecto de vida es si lo ves así no te va nunca estarás desesperada a pesar de que a veces sea muy difícil la experiencia gracias Emilce ay yo tengo una pregunta espera está Leonor antes ah bueno bueno disculpa Leonor por favor perdón este me cuesta me cuesta abrir el el micrófono el bueno lo que yo estaba pensando respecto al tiempo y a la duración y al pasado y al futuro o sea nosotros como seres humanos pienso que creamos el tiempo porque si no no tendríamos un orden para 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 llevar a cabo todo lo que lo que tratamos de hacer ¿no? para poder evolucionar y lo hacemos no sabiendo que lo estamos haciendo para evolucionar siento yo ¿no? y yo siento que también como tú dices el pasado y el futuro lo tenemos nosotros cristalizados en nosotros y yo lo pongo en mi cuerpo ¿no? mi pasado se dictaría en mi espalda y es la que me está sosteniendo para para poder avanzar que el frente sería mi futuro ¿no? pero si forma parte de mí no no me lo puedo quitar bueno es así como yo lo entendería y y si yo antes está bien como lo entiendes Yolos y al principio sí cuando decían este ¿cómo se llama? espacio abstracto absoluto movimiento abstracto absoluto y la duración decía yo la duración es el tiempo viéndolo bien si es la duración lo que dura el Mambantara y lo que dura el Pralaya ¿no? o sea una cosa así y el siguiente Mambantara y el siguiente Pralaya no, sí, sí por eso estos ciclos o sea la duración son los la serie de ciclos que vamos en esa infinitud de vida que tenemos claro así está muy bien bueno eso es lo que yo entiendo ahorita que estás poniendo el Big Bang y lo estoy entendiendo un poco mejor porque pues llevo un chorro de tiempo estudiando y y te oigo y digo no, no, no lo entendí o o sí ya lo estoy entendiendo de otra manera y te pones a estudiar y vas comprendiendo más la idea de estos estudios que estamos haciendo es que tanto yo como cuando ustedes preguntan se me despiertan algunos aspectos y se me aclaran otros pero los anoto para investigarlos ustedes están reflexionando sobre lo que están estudiando o sea es una de las maneras de estudiar la doctrina oculta es que tanto en lo individual lo compartimos con los demás y en este medio pues es más mucho más fácil ahora que tenemos esta facilidad del Zoom y por eso juntamos las ramas de la sociedad filosófica siento porque nos ayudamos a estudiar y ahorita que estás poniendo en el pensamiento y el pensamiento divino no había penetrado todavía en el divino seno pues a veces pienso que todavía el pensamiento divino no está dentro de nuestro seno o sea nos está costando trabajo pero pues creo que todavía tenemos la chispa ¿no? no, seguro Leonor eso sí lo que pasa que tenemos bueno nuestro trabajo es ir ascendiendo hacia ser autoconscientes de nuestra naturaleza superior es ahí donde poco a poco nos lleva este proceso y ahorita que dices nacido de vírgenes inmaculadas viéndolo bien nosotros podemos como dicen limpiarnos o sanarnos y y volvernos esa esa tierra virgen donde puede germinar esta semilla bueno es lo que yo creo sí hay muchas posibilidades pero sí estoy de acuerdo sobre todo lo que tú has comentado sobre la duración y sobre la memoria el tiempo me parece muy claro y creo que tenemos una base para poder entender otro de las vamos a decir en las demás estancias vuelve a tratarse el tema bajo otra otro aspecto porque tú ya habías tratado algo de la duración o sea ahí es donde empecé yo a tratar de entenderla sí porque yo lo leí en los comentarios de 1889 esa obra es muy buena Leonor si la tienes si la consigues es que no la tengo yo generalmente todos los que platican y y leyendo la misma doctrina de donde agarro a veces esas ideas pero luego tengo necesidad de compartirlas porque digo a lo mejor estoy equivocada y y me vuelven al camino no 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 está muy bien si la quieres la venden allá en Puebla creo que tienen todavía ejemplares los hermanos de Puebla ok gracias a ti Leonor gracias ver Mari buenas tardes a todos este yo quería preguntar primero que nada agradecer por lo de la aclaración del término de Acacia y segundo lugar quería yo preguntar tú acabas de mencionar ahorita algo que me hizo así como qué es qué significa esto este hablaste de de que nuestro máximo esplendor es a los 35 años qué significa esto por qué gracias todos tenemos un ciclo tenemos ciclos repetimos los ciclos como repite la naturaleza desde que nacemos vamos pasando por varios periodos o subciclos vamos a llamarlo así hasta los 7 años hay un subciclo hasta los 14 hay otro hasta los 21 debería ser el siguiente pero ya aunque se diga 18 son 21 son subciclos y en cada subciclo van habiendo ciertas experiencias que no no las había a los 14 cuando ya tienes 21 vale o que si te hubieran pasado a los 14 no las hubieras entendido sino hasta los 21 todo eso te va llevando hasta llegar a la a los 28 los 28 es una una etapa y esto es desde mi punto de vista también como profesional de la psicología una etapa muy interesante que marca un periodo de crisis términos generales años un año antes hay un año menos o sea antes de los 28 pero el tema es desde los 28 hasta los 35 ¿sí? son 7 años puede pasar en cualquier año pero normalmente empieza por ahí una especie que tú haces una revisión de tu vida o que empiezas a sentir sin sentido lo que haces no le encuentras la vuelta o incluso en relación de pareja a veces hasta se cuestionan las relaciones de pareja es complejo a veces ahí tienes un incidente crítico un accidente o una enfermedad muy grave o un o sea pasan muchas cosas ahora no a todos es igual dependiendo del karma de cada uno y de la madurez de su alma ahí el clásico la clásica declaración mexicana de según el sapo la pedrada es claro si eres un ser con mucha madurez pues tu experiencia va a ser compleja si tú analizas casi todos los grandes seres el maestro Jesús entre los 33 empezó su su labor o sea y es un periodo complicado a partir de ahí de esa crisis nace una nueva etapa una etapa que puede ser de gran desarrollo de gran vamos a decir potencial en tu proceso de crecimiento y de creatividad dura entre mes o menos 10 años hasta los 45 nunca es igual pueden ser años más años menos dependiendo del sujeto la madurez hay muchos factores que intervienen si tú lo tomaste de una manera más positiva y no te caíste entre la entre la crisis porque no siempre se puede tener claro de que vas a soportarla ese periodo debe ser muy aprovechado a partir de los 45 pudiera mantenerse una meseta desde los 35 a los 45 una meseta pero de repente empiece la declinación va primero muy lenta al principio ni se nota pero después de los 45 50 años va decreciendo cada vez más hasta que llegas a los 65 que ya se nota la caída o sea el ciclo de desarrollo llegó a su máximo se mantuvo y empezó a decrecer hasta que estamos listos para bueno listos más bien estamos en la última etapa para irnos que puede ahora se ha estirado en ese sentido me refiero y aunque puede que sea muy aparentemente acotado en la psicología en realidad es flexible porque ningún ser hay seres mucho más maduros que lo pueden hacer desde los 25 aún ya están teniendo esa crisis muy fuerte se le llama crisis existenciales que por cierto la puedes reprimir si no la quieres la tratas de evitar aunque te vas vas a perder mucho si la evitas a eso me refería este Bermarie muchas gracias gracias creo que estaba aquí en Emilce no me acuerdo quién más Marcela Marini primero y después Leonor levantó la mano tengo una pregunta porque comentó el tema cuando comenzamos justamente en el estudio de nuestra rama el jueves surgió la duda un poco la inquietud usted nombró que recién empezamos a ser como humanos cuando tenemos mente en la tercera raza diríamos y en las dos primeras humanidades de la primera y segunda raza serían humanos también y qué cuerpos tendrían desarrollados mira o sea que tendría la mona tendría atma tendría budi manas y ahí porque justamente en el estudio nuestro surgió la inquietud acá está Violeta también presente que ella también preguntó mira la primera raza éramos seres como de vamos a decir etéricos como seres que flotaban probablemente sobre todo había una tierra incandescente eran gigantes esa primera raza que éramos realmente eran los los aspectos del doble etérico de los pitris lunares de los pitris barishats exacto sí ellos dan dan esa parte para que esa parte sirva primero es como el mol la parte donde va a estar formándose y después se conformará se formará el linga sharira nuestra entonces en la primera raza esos son esos seres vaporosos que se mueven y que cuando termina la primera raza son absorbidos por la segunda raza la hiperbórea y en esa primera raza o sea que tienen atma budi manas pero no desarrollado o como hay dos versiones una versión nos dice que están todos los principios por lo menos atma budi y manas pero en potenciales sin desarrollar ok la otra versión me parece que en los comentarios también viene está atma budi y no hay conexión la conexión de manas y de el kamarupa tampoco existe o sea esa conexión no existe el antakarana no existe diríamos no hay no no hay mente solamente atma budi y los principios vaporosos que sostienen a la entidad si si la segunda raza tiene los principios superiores y la la vamos a decir el bosquejo de lo que va a ser Linga Charira sin que todavía sea material porque todavía es vaporosa pero falta todo el puente o está potencialmente no activado puede ser que lo puedas entender así ahora hay un en antropogénesis que dice que un grupo de manasa putra si quieres ponerlo así pero vienen acá los estos seres superiores los los kumaras los kumaras perfecto los kumaras activan a algunas entidades de estas o sea activan sus mentes yo tuve una discusión con un estudiante con un compañero de estudios que es muy estudioso porque más que yo estudia mucho más la doctrina que yo y él insistía que solamente hasta la tercera digo pero es que vienen en varios pasajes que desde la segunda raza a un grupo pequeño de seres les activaron la mente y eso donde lo dice ahí en la doctrina en antropogénesis viene no tengo ahorita la mente la referencia pero viene ahí desde la segunda raza a un grupo menor pequeño fue activada probablemente como preparación para lo que iba a ocurrir en la tercera raza y eso es interesante ahora varias veces dice en los comentarios del 89 Blavatsky que sin manasa los manasa putras y los y los cuáles son los otros los no 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 vamos a quedarnos en anishvatas y manasa putras no seríamos humanos porque no habría autoconciencia comprendes lo que nos hace ser humanos son los manasa putras y los anishvatas es muy interesante que ella hace con mucho énfasis esta declaración entonces ya los en la tercera subraza de la raza lemú después de haber pasado la humanidad pues por los andróginos y después los 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 que tenían los dos sexos hermafroditas hermafroditas y ahí viene el gran misterio de Jehová que era una jerarquía de las de las vamos a ir de las este recuerden que el árbol de los sefirot que vienen decayendo en cada nivel era un era un árbol sefirotal inferior él participa en la reproducción de la humanidad como uno de los vamos a decir activos seres que generan vida mezclándose con los humanos se acuerdan aquel pasaje sexto de la biblia que dice que los dioses viendo a las mujeres de la tierra las tomaron y tuvieron hijos que fueron gigantes y maestros de la humanidad algo así dice ese pasaje es muy complejo hay que entenderlo bien pero entonces a partir de la tercera subraza varias jerarquías una se mete y por se genera la base del grupo de seres que serán los que detectarán las gran fraternidad blanca a través del tiempo o de los milenios que van a transcurrir antes de que llegue a la raza a la raza blanca en la en la raza en la quinta raza raíz otro grupo activa solamente la mente otros se meten en algunos o sea hubo una varias formas de activar la mente en los seres humanos tres formas dice la doctrina y además los anishvatas venían de diferente grado de evolución no todos eran elevados sí entonces creo que participan cuatro niveles de cuatro grupos de jerarquías de anishvatas que nos activan y acuérdense que los anishvatas tenían la mente dual no 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 eran solamente santos tenían y tenían activado este el kamarrupa o sea todo esa es muy necesaria meditarla y reflexionarla de ahí que en la primera fase de los hiperbóreos cuando llega después de la tercera raza y que empiezan a desarrollarse la raza hiperbórea y ya se van formando los primeros seres separados del sexo porque empiezan a nacer más niñas que ya no son hermafroditas sino que nomás traen el sexo femenino y el masculino lo traen atrofiado como ahora queda atrofiado y o más niños con el sexo más femenino atrofiado y empieza entonces el proceso de cambio total hasta finales de la raza hiperbórea y principios de la raza atlante que todavía la santidad dura hasta mediados de la tercera raza atlante a partir de la tercera la cosa se descompeta pero alguna de las jerarquías que no ayudaron a crear en la primera en la a mediados de la tercera lo van a hacer a principios de la cuarta acuérdense que una de las jerarquías se negaron en más o menos en términos generales bueno bueno muchas gracias a ti hasta luego ay a ver leonor otra vez creo no perdón este lo que lo que yo este vamos a decir me salió de la de la pregunta anterior de la de la persona que preguntó anteriormente respecto a al a las edad a la edad la doctrina secreta me me incitó a estudiar astrología y y el árbol de la vida entonces respecto al a esta este a la astrología tenemos que el señor del karma o sea saturno su camino es más o menos de 28 años entonces cada siete años desde que nacemos el saturno camina y nos hace este se relaciona con nuestro saturno natal el el saturno que sigue caminando y hace un este cómo se llama relaciones de reto que le llamamos que necesitamos enfrentar que son más o menos a los siete años a los 14 años y a los 28 vuelve a pasar casi casi sobre nuestro saturno natal o sea nos mueve completamente por eso a los 28 años el hombre se pregunta qué he hecho de mi vida no exacto sí sí exacto entonces ya son cuatro cuartos y sigue caminando entonces a los siguientes o sea a los 35 años vuelve a preguntarse el hombre qué pasó no qué 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 logrado y a los este vamos a decir y siete por siete 49 como tú dices casi a los 50 unas veces antes otras veces después porque a veces se tarda mucho en dar la vuelta y a veces se tarda muy poco porque tiene muchos este decimos caminos retrógrados porque como que se regresa y vuelve a caminar y como que se regresa y vuelve a caminar como la burrita de aquí de la canción mexicana que da dos pasos hacia adelante y otros tantos para atrás como a veces hacemos los seres humanos no entonces este eso eso es lo que nos marca las energías vamos a decir de los de los planetas sagrados en nuestra vida en astrología kármica es lo que yo aprendí y respecto como tú dices a a a a los sefirots que el los primeros tres sefirots son los que nos marcan que son que ter la corona lo que es la luz divina que recibimos a través de ella de ese big bang de nosotros si el choc ma que es la sabiduría que ya traemos todos por ese pensamiento divino que tenemos tal vez la chispa o tenemos un poco más si venimos como tú dices de la hiperborrea o de la lemuria o de o de la cuarta raza no que nos perdimos en ella porque digo nos perdimos porque a lo mejor uno empieza muy tarde con estas estos conocimientos o pasa de noche en ellos en una encarnación porque nosotros hicimos de la cuarta raza y tenemos mucho de ella todavía 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 la materia nos gana y la cuestión es esa necesitamos que entender que nosotros somos ese sistema solar en nosotros somos ese zodíaco en nosotros y somos ese árbol de la vida en nosotros y somos el cosmos en fin eso es lo que yo el cosmos exactamente estamos un microcosmos entonces todo esto que dice la doctrina secreta es para que nosotros lo recordemos o lo aprendamos por eso es un conocimiento interno un conocimiento esotérico porque está dentro de nosotros solo lo vamos a educir a sacar de nosotros porque lo tenemos yo siento lo que pasa es que no nos acordamos porque venimos de lo divino perdón pero las mismas preguntas me hacen no no está muy bien porque mira la misma lo que acabas de decir de que somos un microcosmos la evolución nos va a llevar a qué a integrarnos con todo el cosmos eso es lo único y que nuestro universo interior que es un microcosmos es mi opinión por los estudios que de alguna manera con Puruker he estado sacando se va a convertir en un universo en el cual yo seré de alguna manera vamos a decir lo que le llama Blavatsky el gran sacrificio es algo muy interesante en la doctrina oculta que dice cada ser humano es un universo un universo en potencia que cuando llegue el momento porque en él están las jerarquías los dioses los animales las plantas hay de todo en nuestra estructura cuando llegue ese momento de desarrollo en ese largo peregrinar de vidas y vidas en este y en otros universos llegará el momento en que nuestro universo estará tan potenciado que surgirá como un universo pero ese es el futuro uno de los futuros que le espera el ser humano y que de alguna manera si vamos considerando tú lo que acabas de decir es muy importante para empezar somos el universo en pequeño y ya con eso nos deberíamos ser hacernos conscientes del potencial que hay en nosotros gracias perdón por eso decimos que hay que conocernos a nosotros mismos ese es el conocimiento o sea todo esto que estamos estudiando somos nosotros somos nosotros sí somos nosotros pienso yo somos esa doctrina secreta que necesitamos necesitamos develar como dice sin velo bueno yo entiendo que desde que empecé a estudiar sí sí cierto así gracias leonor al contrario gracias a ti sí Sandra por favor y qué tal una pregunta que se me ocurre ahora con respecto a esto de la humanidad todo esto de ser un microcosmos etcétera esto incluye también otras humanidades con formatos diferentes del nuestro pero que tienen los mismos cuerpos sutiles sí mira el universo está lleno de vida simplemente piensa en nuestra galaxia tiene 100 mil millones de estrellas como el sol calcula que la mitad de estos son cálculos de la ciencia que la tercera parte de todas hace 100 mil millones de estrellas tengan sistemas solares como el nuestro o planetas con posibilidades de albergar vida la doctrina oculta la verdad que dice que está llena de vida del universo ahora humanos como los que tienen la tierra no en todas partes hay los hay o sea humanos significa que tenga los siete principios activados sí puedes tener forma diferente pueden ser gigantes pueden ser enanos pueden tener cabezas grandes pequeños pero los siete principios activados no hay muchos porque hay humanidades que nomás tienen dos o tres principios sí es lo que habla HPV eso es de nuestra en términos generales de este plano material del plano físico en el que nos movemos de este universo pero hay universos paralelos al nuestro hay varios universos paralelos donde hay mundos como la tierra y otros planetas o sea la tierra es la parte material del cuerpo físico como yo tengo mi cuerpo físico no sé si puedas pescarlo así pero yo tengo adentro varios principios la tierra tiene varios principios y son ejemplarificados por planetas en planos sutiles o sea en universos paralelos esto es la parte de la de la el estudio de las cadenas planetarias las esferas las rondas etcétera etcétera y es increíble pero complejo entonces no estamos así como la tierra está en este plano hay una tierra más sutil y otra mucho más sutil en otros universos que están paralelos al nuestro y eso ya te diría un poco la idea de lo que hay atrás de todo esto la doctrina oculta es muy vasta y muy amplia pero hay que empezar por el ABC si no nos perdemos a ti Sandra déjenme avanzar un poco Emilce avanzaré un poco si lo puedes silenciar y volveré y ya terminaremos si si ya está vale aquí voy a hacer algunos comentarios sobre la reunión realizada en el número 17 en Londres de 1889 recuerden que estos comentarios clarifican mucho los estudiantes que asistieron a estas reuniones de la logia Blavatsky le preguntaban mucho de cosas de la doctrina cegaya que no entendían sobre todo de las primeras estancias las siete de cosmogénesis hay una hay una una de las de los comentarios que se hace es el siguiente es el rayo de las tinieblas eternas conviértese al ser emitido en un rayo de luz resplandeciente o vida y penetra dentro del germen el punto en el huevo del mundo representado por la materia en su sentido abstracto aquí estamos hablando de ese rayo a ver el rayo penetra en la materia primordial primitiva y activa el huevo del mundo o sea la primera manifestación del logo sin manifestar de ahí a partir de ahí se genera el segundo logos el espíritu y la materia y después la mente maja o sea es a partir de ese rayo que surge de las tinieblas que emana en el logo sin manifestado la luz primordial de la que se va a formar el universo que va a surgir cuando hablamos de esa luz primordial de ese rayo que emana de la luz de las tinieblas y genera la luz primordial estamos hablando de esa luz que para nosotros nos parecería oscuridad porque la luz que tenemos en este momento en nuestro alrededor y en este plano material proveniente del sol y reflejado en la luna desde el punto de vista oculto esa oscuridad no es la verdadera luz pero necesaria en este mundo finito e ilusorio de maya para la evolución entonces este pasaje es interesante que comenta Blavatsky nos hace reflexionar dice el rayo de las tinieblas eternas se convierte al ser emitido en un rayo de luz resplandeciente o vida y penetra dentro del germen en el punto del huevo del mundo ¿no? penetra en el germen fecunda Amula Prakriti fíjense cómo fecunda el esperma al huevo femenino dentro de la dentro del sistema que emite los ovarios emiten el óvulo y es el esperma que como un rayo se acerca y tratan de penetrar y uno de ellos es el que fecunda ¿sí? y penetra dentro del germen el punto en el huevo del mundo representando por la materia en su sentido abstracto ahí el óvulo femenino es la materia primordial simbólicamente recuerden que como es arriba es abajo está representado el misterio del universo en la generación del ser humano ese rayo que penetra en el óvulo hace que se vaya empezando a dividir como emanan los ají y después los lipica y después las manazaputras así se va reproduciendo en el óvulo cada vez más primero son cuatro después son seis empiezan a distribuirse de esa forma simbólicamente nos dice HPV en el sexto tomo de la doctrina secreta que podemos comparar por analogía la relación de la fecundación humana de la generación humana con la generación del cosmos este punto me pareció interesante que lo lo tomieran lo tomáramos en cuenta y lo reflexionáramos bien son las ocho y diez aquí supongo que son allá las once bueno ya es más tarde lo que siempre tenemos me gustaría terminar si hay alguna pregunta vamos a cerrarlo Emilce por favor ya active los micrófonos si yo voy a dejar de compartir bueno sigo grabando igual si un momento si quieres todavía por si hay alguien que desee si no ya terminamos nuestra sesión con la invocación ah está Emilce con C Emilce a ver capaz que es muy loco lo que voy a decir pero me quiero sacar la duda con respecto al tiempo y a la duración si nosotros nos fijamos en el ser en el verbo en el verbo como verbo eso nos representa la relación del tiempo o sea el infinito del verbo me va a dar la relación del tiempo y en cambio cada uno de sus tiempos es la duración por ejemplo ser o amar amar es el infinito amando amará amaré qué sé yo o sea las distintas conjugaciones me va a dar la duración de ese tiempo es muy loco al revés no sé por eso pero esto tiene que ver también con el verbo con el ser me parece lo voy a lo voy a meditar y después si mira duración como se comentó como decía Leonor el tiempo lo generamos nosotros de alguna manera pero la duración es todo lo que está pasando este universo cuando se desvanezca cuando surja el siguiente cuando se desvanezca así hasta el infinito eso es la duración siempre claro cambio el tiempo está muy limitado a nuestras condiciones sí claro 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 gracias Isaac a ti a ti Emilce a ver Lucila por favor sí gracias Isaac por tu maravillosa exposición pero yo yo para mí lo que entiendo como lo has explicado la duración pertenece a la eternidad sí todo lo que se repite en la eternidad y el tiempo pertenece a la mente sí el tiempo viene con la con el tercer logos con la mente para que para que podamos movernos en en el pasado y el presente pero en la eternidad es un eterno ahora sí no hay tiempo el tiempo es de la mente ahora otra cosa que te quería preguntar eh que yo entiendo que ese rayo que ese rayo es fojat ahorita con la última parte que tú dijiste es fojat sí el que impregna la vida porque no lo menciona sí la más que al principio pero bueno pero lo menciona a partir de los siete primordiales sí a partir de ahí el rayo es dice el rayo es su representante de esos siete primordiales pero del principio solamente dice irradia en los comentarios lo dice constantemente pero bueno habría que investigarlo Lucila nada es definitivo en este tema gracias Isabel a ti Lucila otra vez Sandra pero yo entiendo que decimos que el tiempo lineal es una creación de la mente o que es en este plano pero si cuando el universo se vuelve a manifestar o sea duerme y luego vuelve a manifestarse tiene la experiencia anterior y es mejor quiere decir que también hay un tiempo en ese plano o en esa orden ¿no? mira las formas con las que se han tratado de explicar eso están supeditadas al marco del tiempo que nosotros utilizamos recuerda que la literatura que está escrita está escrita por seres humanos ya han utilizado formas para explicarlo la misma HPV lo hace en sus los comentarios de los instructores también lo hacen o sea no podemos escapar tan fácilmente de ese de esas sucesivas condiciones que van surgiendo una tras otra y el tiempo entonces también podríamos decir pues eso es también tiempo a eso no podemos retrotraernos porque estamos subenditados por el lenguaje y por la limitación de nuestra mente pero si lo tomamos como una hipótesis de que todo lo que es eterno lo que es es duración y lo y lo que nosotros usamos durante nuestra limitada vida y dentro del contexto de este universo con la mente es el tiempo pudiera ayudarnos por lo menos mientras no aspiramos a un estado superior espiritual vamos a dejarlo así gracias Sandra a ver Wendy por favor buenas tardes yo quería saber de los siete principales que usted dijo que eran los planetas primero eran siete y luego Amanda Lavaz que dijo que eran diez hay que verlo como la astrología o como es la visión mira normalmente habla de siete Mercurio Venus la Tierra Marte Saturno Júpiter y un planeta que está cerca de del Sol que teóricamente no lo vemos y que está entre Mercurio y el Sol tiene un nombre que a mí se me olvida así siempre Vulcano ¿Vulcano será o no? Vale Vulcano se habla de que es Vulcano hay otro planeta también cerca de la luna en una dimensión invisible que también menciona Blavatsky o sea recuerda que en la tradición oculta en las antiguas escuelas de misterios se daba a conocer se mostraba lo exotérico lo que se podía dar al público y lo esotérico que solamente lo sabían los estudiantes iniciados y que tenían derecho a cierto conocimiento entonces la diferencia que ahora se maneja ¿por qué la Tierra? pues la Tierra no es sagrada entonces hay una serie es una de las más jóvenes de los más jóvenes planetas del sistema solar pero bueno haciendo un lado eso lo que quiero decirte es que se puede considerar la astrología usando la astrología de las doce casas para entender al ser humano porque tenemos doce principios Blavatsky lo dice en algunos pasajes de la doctrina oculta habla de doce habla de diez con más frecuencia pero dice también doce ahora el formato común para el público es de siete porque es el más fácil porque es el más accesible porque los otros te tendrías que meter en cosas ocultas mucho más fuertes o estudiar más a fondo para tener acceso pero la constitución del hombre es mucho muy rica y si ella habla de siete de diez o de doce según dependiendo las circunstancias si es lo que te puedo decir Wendy muchas gracias a ti Ángela por favor Ángela Tienes el micrófono cerrado Ángela Ay perdón muy buenas tardes excelente como todo y muchas gracias lo que quería decir yo era que tenemos que tener en cuenta que hay astrología exotérica que es la que normalmente la gente conoce de los horóscopos y todo eso y la otra que es esotérica con ese entonces allí te explica muchas otras cosas otro comentario sería que me encantó lo de la señora creo que se llama Leonor de la astrología bueno Saturno es representado en láminas antiguas con un viejito con una guadaña porque era considerado también el señor del karma y el que cobra ajá entonces cada tiempo en tiempo si está en el horóscopo natal de una persona el Saturno lo integra con el le llega a la persona un cobro generalmente karmático entonces a los 28 28 28 años que él está en su apogeo y cae en en el Saturno de la persona tiene diferentes problemas de acuerdo al karma porque él es el cobrador del karma aunque eso se ve en otras cosas si eso era lo que quería decir muchas gracias como siempre me encanta muy bien a ti Ángela gracias les parece que terminemos chicos vamos a terminar Emilce ya si quieres puedes dejar de grabar por favor gracias 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 gracias